Vertiginoso ¿Quién me robó la pelela? Que no aguanto más Al instante en mi casa un encuesto organicé A mi madre, a mi padre y a mi hermana desperté Y aturdidos por mi hijitos no podían entender Lo que en medio de mi llanto me podía suceder ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? Que no aguanto más Confundida por mi hijitos mi mamá me contestó Que esa misma mañanita a una vieja regaló Mi pelela tan amada, mi diaria necesidad En un gesto tan humano De cariño y de bondad ¿Qué hizo esa mujer? ¿Cómo que la regalo? ¡No pensé! ¿Quién me robó la pelela? ¿Quién me robó la pelela? Que no aguanto más Desde aquel horrible día no la puedo suplandar Cuando voy muy apurado a sentarme a otro lugar El vacío que ha dejado no lo puedo ya llenar Pero en medio de mi llanto yo no dejo de gritar Y te grito, gritemos todos ¡Vamos! 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 ¿Quién me robó la vela? 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 Que no aguanto más No aguanto más